Aunque no os pueda mostrar el vídeo, lo cierto es que el golazo de Iker Bravo ayer constata que sus, me parece, 10 goles ya en lo que vaya temporada con el equipo de Arbelová, con el juvenil, honestamente creo que le están dando un vuelco total a su situación en la disciplina del club. De un jugador que vino como estrella a su descenso a los infiernos hasta su resurgimiento como un ave fénix, han pasado ya un año y medio, si no recuerdo mal, o por lo menos dos, no lo sé. En cualquier caso es que Iker Bravo tiene ahora una situación en la que es capaz de hacer esto que os he traído aquí, correr detrás del balón, anticiparse partiendo de desventaja al defensa, robárselo como si le robara la cartera y culminar el gol. Iker Bravo está dando a todos un ejemplo de recuperación, un ejemplo de no abandonar, un ejemplo de focalización, de mentalización y de no voy a perder en absoluto la oportunidad que la vida me está brindando de jugar en el mejor equipo del mundo. No sé honestamente cuál será su dirección final, no sé honestamente si Iker Bravo será parte de la primera plantilla algún día o no, pero lo que sí os puedo certificar es que el chaval está respondiendo como nadie al gran desafío que tenía efectivamente de no dejar pasar esta gran oportunidad. Y no es fácil porque la juventud a veces nubla el camino y te hace tomar decisiones equivocadas, pero se conoce que ese descenso del Castilla al juvenil le ha sentado de maravilla, igual que a más de uno el primer equipo le vendría de maravilla un banquillazo para espabilar. Exactamente igual que a Iker Bravo. Y yo de verdad que me alegro, porque aunque hayamos sido ciertamente duros con él en algunos momentos, hay que reconocer que todo está volviendo al cauce que nunca debía haberse salido. Y es que Iker Bravo sea la estrella del equipo, por lo menos que lo esté haciendo realmente bien. De verdad que yo me alegro muchísimo por Iker Bravo y le animo a que siga por este camino. ¡Suscríbete al canal!